Para añadir materiales de consulta a nuestra clase, debemos de acceder a trabajo de clase, pulsar en crear, seleccionar material, poner título, una descripción. Y podemos añadir un enlace, podemos añadir un vídeo de YouTube. Podemos añadir un documento de nuestra carpeta de Drive, puede ser reciente o podemos buscar en mi unidad. O podríamos incluso añadir cualquier tipo de adjunto. Finalmente podemos publicar directamente o programar nuestro material. En este caso vamos a publicar y veremos el resultado. Aquí tenemos el material, hacemos clic y vemos cómo aparecen todos los enlaces. Y podemos contraer este material.